¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos presentando totalmente en vivo para Van Gogh subir el concierto de la City Star hoy está aquí en el Salón Los Ángeles es una venida presentarnos su nueva producción y vemos ser también parte de lo que es sus ruedas clásicas nos vamos a dejarlo con algo de lo que se vive aquí en el Salón Los Ángeles nos vemos en el Salón Los Ángeles Gracias por ver el video. 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 Gracias.